¿Qué hacemos en demanda de un salario básico para el cargo inicial de 4.200.000 australes? Y pedimos también una urgente definición del Ministerio de Trabajo respecto al ámbito de negociación para el convenio colectivo de todos los docentes privados. Aquí sobre este tema hay una disputa, los empleadores sostienen que el ámbito de negociación es la ley 13047 y nosotros reivindicamos en cambio el marco de la 14.250 por entender que es el único ámbito donde realmente se puede negociar una paritaria por cuanto la representación es igualitaria, a diferencia de lo que ocurre en la 13047 donde la representación de los trabajadores es minoritaria y participa también el Estado. ¿Cuál es el salario que tienen de básico hoy los docentes privados y qué es lo que piden? Nosotros estamos pidiendo un salario equivalente a la canasta familiar de emergencia que en estos momentos oscila en los 4.200.000 australes. Este paro tiene como objeto precisamente, además de las reivindicaciones que decía mi compañero, establecer el no inicio de clases que ya venimos anunciando desde hace un tiempo y por el cual no hemos tenido ninguna respuesta. Por eso nosotros insistimos en la convocatoria que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer sobre el tema de las palitarias en el marco de la ley 14.250 y también hemos solicitado una entrevista al Ministro de Educación de la Nación para conversar sobre estos temas o las soluciones que piensa aportar el gobierno para la problemática de los docentes, particularmente de los docentes privados, pero teniendo en cuenta que nos unen con el resto de los trabajadores de la educación las mismas angustias, la misma angustia salarial y los mismos problemas que afectan a los docentes privados. Gracias por ver el video.